Mamá, ya llegó mi papá a trabajar. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí tan temprano? Mamá. ¿Qué te pasó o qué? Nada. ¿Te corrieron o qué? Porque a mí se me hace muy temprano que haya salido. No, nada de eso. Ah, porque perdieron las pinches chivas. Pero empezaron a ver carrillas allá los güeyes.